Tengo que deciros que odio a la gente y me odio a mí mismo cuando vas a comer a un sitio y dices ¡Che, espera, no comas! Que tengo que hacer una foto de la comida. ¡Mi mujer! Bueno, pero a ver... ¡Nuria! ¡Es San Nuria! Pero a ver, ¿no podéis esperar un microsegundo que se haga una foto? Es que no son microsegundos, son planos desde todas las partes de la comida. De arriba, abajo, izquierda, derecha... ¿Pero qué pasa? ¿Que estáis desnutridos, acaso? Pues sí, por eso vamos a comer. Tenemos hambre. A ver, ¿por qué lo dices, Eli? ¿Y qué ha pasado? Vamos a ver esta imagen que la hemos congelado al principio porque fijaos, está todo preparado. Esto es hot pot. Es una comida vietnamita que antes me ha dicho Sara Loquera, que ya está acostumbrada a viajar, y son cuatro salsas. Porque ya estoy ciudadana del mundo. Son cuatro salsas en medio de la mesa que están hirviendo. Y fijaos en la persona de la izquierda que tiene el móvil en la mano porque acaba de hacer la foto de la estampa y atención a lo que pasa. Es la cámara de seguridad del restaurante, le va a enseñar la foto al amigo y dice ¡Ay! 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 Y le dice, venga, lo voy a sacar. ¡Ay! ¡El móvil! Esta cuchara lo apoyo aquí. ¡No! ¡Ay! 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 Y ahora ya lo metes en el arroz directamente. Claro, sí. Pero, claro, el móvil ha muerto. Hombre, si lo metes en el arroz, lo salvas. Claro. Eso es un mito. Me gusta que ha hecho como con el pulpo. Lo ha asustado. ¡Ay! No es la persona más habilidosa del mundo tampoco. No lo es. No lo es. No lo es. ¿Sabéis eso que dicen en la vida, que te ponen muchos obstáculos en la vida y que lo único que tienes que hacer es superarlos? Sí, sí, sí. Como esta señora, los obstáculos. Sí, como esta señora. Bueno, pues mira. Mira, porque este le ponen muchos obstáculos, se tropieza. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! Ni en tercero, ni en cuarto, ni en cuarto. Vamos, que ni un obstáculo que esté en la vida no le ha ido bien. A ver, pero es que está todo puesto a mala sombra. Pero es que se tropieza un poquito y mira, qué lástima el chaval. Por si yo. Pero a ver, esto debería estar pensado también, ¿no? Si se cae uno, se van a caer todos. Claro, es que está así colocado. Eso parece como algún sitio artístico o algo así, ¿no? Lo que parece es una tienda de alumnos. Ha dicho eso para ser un sitio artístico. ¿Qué te lleva aquí, Juan? A ver, a ver, aunque tienes 80 años. ¿Qué dice? Parece la típica tienda de ventanas, ¿sabes? Como de alquilinio. Yo veo mamparas, la verdad. El momas. ¿Qué te parece? ¿De una performance o qué? Una exposición de algo. Me parece absurdo que se coloquen así.